Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero un ejemplo simple para que veáis cómo funciona y que funciona. Antes me ha dado problema por la webcam, por no sé qué. Vosotros no lo podéis hacer con webcam porque no os voy a dejar los portátiles para que os los carguéis. Voy a hacer un proyecto de imagen, hay un proyecto de sonido con el que sale de reggaetón y de postura que está muy chulo. También. Tengo dos clases. Voy a poner una clase que es feliz y otra que voy a poner triste. Otra es una... ¿Podéis adivinar el país de procedencia del niño? Porque ha hecho uno que distingue distintos tipos de carne. ¿De dónde es el niño? ¿De dónde? De qué poca cultura. ¡Callarse! ¡Feliz! Con la webcam es muy fácil, pero usted no va a tener que... vais a tener que... que descargar fotos ahora, ¿vale? ¡Venga! ¡Feliz! ¿Vale? Con tan más fotos, mejor. ¡Triste! Ese actor está bien, porque el sistema aprende si eres buen actor, ¿vale? Luego podría hacer cara que se te queda cuando lo ganas el Oscar, que a no ser por el Oscar, que está muy bien también. Luego tengo de preparar el modelo. Esto tiene aquí una serie de parámetros que os explicaría, pero todavía no. Bueno, si alguien quiere saber más, que se ve en un recreo, le explico que es una red neuronal y qué significa cada uno de estos parámetros. Pero por ahora, voy a dejar como están, ¿vale? Otra cosa que hará el ingeniero de IAE es eso afinar los parámetros para que tarde menos en carga, para saber los datos que le tiene que meter. Y ahora ve, ahora sí funciona bien, mire. ¡Feliz! ¡Feliz no me! Es que he girado la cabeza un montón en la foto feliz. Entonces, si he girado la cabeza, aunque no sonríe, estoy feliz. Entonces también hay que ver qué es lo que define en la foto lo que tú has hecho. Para hacer foto a una persona feliz, hay que decirle, la cabeza la dejas quieta y tienes que sonreír o parecer feliz. ¿Vale? Y habría que coger cuanta más gente mejor y ver distintas expresiones. Pero bueno, en un rato yo... ¡Este era...! Bueno, ese es el sistema. Voy a aprovechar que le voy a hacer lo cuarto. Voy a hacerlo ya que estoy. Tenéis que exportar el modelo para usarlo con el móvil. Exportar el modelo es subir el modelo y os va a dar una URL, que es lo que tenéis que guardar. ¿Vale? Y esta URL es la que se mete en la aplicación del móvil. Así que esto que hagáis hoy me lo tenéis que mandar. A mí y a lo tenéis que mandar a vosotros. Es decir, que lo tenéis que guardar. Si no, más vamos. Lo copié y lo pegáis. Y luego también lo podéis guardar en Drive. También se puede descargar el proyecto. Pero, a uno no le ha funcionado. Le ha descargado, lo ha intentado subir y no le ha funcionado. Y ahora lo tiene que hacer otra vez. Yo lo tengo en Drive mejor. Que yo lo he probado en Drive. Y a mí me va a mover. ¿Cuál es tu contraseña, profe? Puntito, puntito, puntito. JL, feliz, triste. Lo tenéis en Drive ahí. Vaya por Dios. Bueno, en este. Da igual. Si os metéis en Drive, os sale un archivo que es .tm. Chichibull Machine y ya sale. Y luego, estos muchachos lo han descargado como el chino. Que yo quiero que lo hagáis de las tres maneras. Y una vez, ¿ves? Project.tm. Le han intentado abrir. ¿Dónde se abren los archivos? Pues este tiene que estar en descarga. A mí sí se me ha abierto. Oye, no. Pero yo lo quiero los tres. Quiero el enlace. Quiero el que lo guardéis en Drive por si se os pierde. Que no quiero que llegue el miércoles y me digáis que no la tengo. Tío, te he enseñado tres maneras de guardarlo.